Desafortunadamente, ya nos lo comentó Lucerito, muy buenos días Lucerito, gracias por desmañanarse muy temprano, y bueno pues desde ayer en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, se destacó la muerte de este gran artista, de este gran cantante, de Gustavo, Gustavo Cerati, el músico argentino Gustavo Cerati, que con su banda Soda Estéreo, internacionalizó el rock en español, murió tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, confirmó su equipo en redes sociales. Una comunicación muy ligera, la que decía, comunicamos que hoy, o sea el día de ayer, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati, como consecuencia de un paro respiratorio. Así, de esta manera tan simple, se leyó en el documento publicado en Facebook. El músico sufrió un accidente cerebrovascular en mayo de 2010, y permanecía en estado de coma desde esa fecha. El pasado 11 de agosto, a través de las redes sociales, la familia celebró junto con todos sus amigos, su cumpleaños, su cumpleaños número 55, estaba joven, estaba joven, y agradecía a la familia el efecto y acompañamiento que todos los fanáticos daban a la estrella de rock. Su madre, Lilian Clark, incluso afirmó que seguían esperando el milagro de que Gustavo se recuperara. Ya no fue así. Pues no fue así, don Alberto, con eso se truncaban las esperanzas de millones de fanáticos alrededor del mundo, que pues en estos cuatro años no cesaron ningún momento de mantener la fe que este magnífico artista estaría reponiéndose del estado de coma. Su madre, Lilian Clark, pues había anunciado que ella estaba consciente de que era muy complicada la situación de su hijo, pero ella motivaba precisamente esta esperanza, lo hizo, como ya usted lo refería, en las últimas ruedas de prensa con motivo de su cumpleaños. Ella también estaba, decía, pues consciente del reto que también tendría que enfrentar si en algún momento Gustavo pues despertaba de este coma, porque por supuesto vendría un proceso muy, muy largo de recuperación, de rehabilitación, pero ella dijo que estaba dispuesta, como cualquier madre, pues a enfrentarlo. Desafortunadamente, pues esta noticia llegó la mañana de ayer a través de las redes sociales, empezando como un rumor dentro de algunos ámbitos en el rock argentino, posteriormente ya los principales medios de aquel país sudamericano, pues bueno, lo fueron confirmando y de esta manera, pues estamos viendo los comunicados que se estuvieron emitiendo. Los restos de Gustavo Cerati están siendo velados todavía en el recinto parlamentario del puerto de Buenos Aires, allá en Argentina. Estuvo toda la noche, pues miles y miles de personas congregándose alrededor para poder pasar a despedirse de su ídolo. La mamá de Gustavo estuvo ahí presente, estuvo saliendo al balcón a agradecer las muestras de cariño, la gente estuvo cantando, no importó que estuviera lloviendo, ahí ha permanecido. Bueno, lo que sí se informó es que estas puertas del Palacio Legislativo de Argentina serán cerradas a las 12 de este mediodía para de esta manera proceder, pues ya a darle sepultura a los restos de Gustavo Cerati. Sus hijos, como ya lo mencionaba usted, tanto Benito como Lisa, pues bueno, también han agradecido a través de las redes sociales pues las muestras innumerables de apoyo, el reconocimiento que han hecho también artistas muy, muy importantes. Pues, ¿qué se puede decir, don Alberto? Realmente no hay ni siquiera palabras para seguir describiendo a este extraordinario cantautor. Se mencionaba, bueno, ¿por qué se le ha dado tanta relevancia? Bueno, pues porque él, sin duda alguna, marcó un antes, un después en el rock en español, hubo muchísimas bandas después de ellos, ¿no? Con ellos también, pero se abrió una época, una época de oro en la época de los ochentas. Una época padrísima, fíjate. Sí, de todo este talento que despertó en los ochentas, no nada más a través de Argentina, sino de Chile, de España, aquí en México. Bueno, recordábamos ayer algunas de las presentaciones que se hicieron en este programa, por ejemplo, de Verónica Castro en Mala Noche No, donde pues mostraban todo este repertorio. Y bueno, no nada más concentrar la trayectoria de Gustavo Cerati en la época de Soda Estéreo, sino toda la trayectoria que también recorrió en solitario, pues que ahí ha dejado una gran parte de su obra mucho más sensible. Y pues bueno, los restos serán, como le menciono, pues ya sepultados este mediodía y ya, don Alberto. Lo que sí, déjeme comentarle. Gustavo Adrián Cerati Clark. Lo que sí, déjeme comentarle, don Alberto, que no faltó quien se equivocara ayer, don Alberto, en las redes sociales. Y pues Pati Chapoy, ahora sí dicen que el que no cae resbala y en casa del jabonero, pues no a nadie está exento. Pues escribió en sus redes sociales que pues lamentaba la muerte de Ricardo Cerati. Yo con él me estaba confundiendo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo Ricardo Cerati? Ricardo Cerati, él sí es Cerati. Sí, por eso hay que aclararle, don Alberto, porque no sabe cómo la atacaron en las redes sociales, le dijeron de todo. Pero cuéntenos un poco por qué se confundió Pati Chapoy, porque ahora sí ya lo voy comprendiendo. Bueno, lo que pasa es que Ricardo Cerati sí fue un, es un gran cantante de una época también dorada de lo que es la balada romántica y pues nada que ver con este... Con Gustavo Cerati. Con Gustavo, ¿no? Pero quizá ella también pensó que había sido Ricardo Cerati, ¿no? No. Cerati. Cerati, Cerati es otra cosa. Ni hablar, este...